Buenas noches amigos, buenas noches para todos, para la gente de los fierros, de las motos, de los autos, en general a todo el deporte automotor de nuestro país, quien les habla a Gerardo de Artigas y nuestro compañero Augustin Gutiérrez, nuestro operador estrella que es quien nos pone al aire, estamos comenzando el programa número 49, quien lo iba a decir que ya estábamos a esta altura con el programa número 49, pasamos por todas las situaciones en esta temporada 2021, ahora tenemos automovilismo, ahora se está moviendo todo, ahora se está moviendo también el motociclismo, pero fue un tiempo que tuvimos que hacíamos, no tuvimos, lo hacíamos por la gente y para la gente, un programa de automovilismo sin que hubiese automovilismo, pero comienzo tiene las cosas, así que vamos a comenzar por saludar a la voz femenina de este programa que nos acompaña la noche de hoy, Verónica Nistal, buenas noches, ¿cómo le va? Muy buenas noches Gerardo, muy buenas noches Agustín, a la audiencia y a quienes nos escuchan a través de Hit Radio, tengan ustedes, muy buenas noches, ventosas noches, se ha levantado por lo menos por acá, por el oeste, un viento bastante fuerte, así que trayendo muchas novedades a nivel motor, por toda la república, sí, ni que hablar, ahora que dijiste, ahora que dijiste oeste, oeste, en el oeste del país anduvimos en el día de ayer, por allá por, por este, por Pueblo Rizo, acompañando a la limitada 31, al Zonal 2000, a las plataformas que también comenzaron en esta fecha, ya habían comenzado, pero ahora un parque automotor que después, pasito a paso, te comento esto así, porque creo que está conectado por ahí Martín Fagalde, que ayer le dije y hoy se lo volví a repetir, nuestro corresponsal permanente en el Club Tararira, para la limitada 31, Martín Fagalde, así que abrazo para todos ellos, y después lo vamos a saludar como corresponde. Un saludo también para Adriana Vilancur, que nos está mirando, también desde la ciudad de Paisandú, Ana María Sosa, saludos a Ana María, y bueno, feliz cumpleaños para la mamá de Ana María, que hoy está cumpliendo años, ochenta y pico largos, pero con una salud, que tiene que hasta para regalarme la TV. Pero, pero, sabés que se corrió el gran premio de San Marino, de MotoGP, este fin de semana también, ¿no? Exactamente, hubo ganadores, hubo ganadores, este, que no se esperaban por lo menos. No, pero, pero repitió, repitió, este, Peco Ana María, repitió su segunda victoria consecutiva en, en lo que es el MotoGP, y Taj se puso a tiro, sube un poco en el campeonato, pero este, Fabio Guarpararo no después, no descuidó nada esta vez, y salió segundo, este, Fabio Guarpararo, y un, una, una gran carrera de Enea Bastignani, que hace el primer podio en MotoGP, en este gran premio de San Marino. Por, por eso decía que no se esperaba, por lo menos no era uno de los grandes favoritos. Claro, lo de Bastignani no se esperaba, Mar Marque anduvo bien, pero, quiere más Mar Marque, pero, eh, está acostumbrado, ya se acostumbró a caerse, y, y bueno, está muy lejos en el campeonato, y este, y el campeonato quedó con Guarpararo con 234 puntos primero, segundo Banaya con 186, que se pone un poquito a tiro Banaya, y Juan Mir con 168, eh, Guarpararo que puede salir campeón la próxima fecha, si, según, si lo acompaña a los resultados, si gana, si Banaya no, si Banaya no sale, no sale tan arriba, en el circuito de las Américas en, eh, en Estados Unidos, se viene para América, eh, el, el Moto, el MotoGP. MotoGP. Exacto. Pero, ya que estamos hablando de motos, eh, me parece que está nuestro primer invitado por ahí, Agustín, si, si yo no me equivoco, por lo que me estás diciendo, eh, vamos a conectarnos. Mientras, mientras entra nuestro invitado, comentamos, bueno, Adriana Vitancur, que ya le nombraste, está conectada, Cleber Ritzel, un saludo para él, y Martín Fagalde también, anda, nos anda saludando, que también se ha conectado, y ha escrito en nuestras redes, mucha gente también viéndonos, en simultáneo, escuchándonos otro tanto por The Hit Radio. Por The Hit Radio, exacto, que estamos, estamos saliendo en simultáneo. Eh, no sé si está por ahí, no, si me estás escuchando. No lo vemos. No lo estamos viendo, a nuestro invitado. No conectó el audio, dice. Agustín me dice que no, que no conectó, que no conectó el audio. Eh, de mientras seguimos, seguimos saludando gente, porque Marcelo Arispe también anda conectado por ahí, buenas noches, Arispe. Eh, apróntese, Arispe, siga lo suyo, mire que el domingo se viene el Cupa, se viene el Cupa con todo el próximo domingo, otra vez pisando firme la gente del Club Uruguayo de Pilotos Autocross, eh, se viene con su tercera fecha, segunda, en el Víctor Borra Favini, y después sí, con, con todo, ahora sí, ahí lo tenemos, al amigo Mario Chalar. Buenas noches, ¿cómo estás, Mario? Ahí está conectando el audio. Ahora sí, Agustín, está conectando el audio. Yo lo estoy viendo, pero creí que ya estaba, creí que ya estaba ahí al aire, eh, Mario Chalar, es campeón de motociclismo de este, este fin de semana, corre por, sur, no, sur, sureste, sureste, piloto, piloto cupa, regional sureste. Eh, corre con, 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 junto con él, con parte del equipo, con los tres que corren, que corren este, con, este, por el club, por el Club Uruguayo de Pilotos Autocross, Mario Chalar, eh, comparte equipo con Ignacio Cabrera, y con Juan Carlos Núñez, eh, Juan Carlos Núñez, que también corre en karting cupa, por lo menos corrió la primera fecha del karting cupa, y este, no corrió en el firme, pero cuando vuelve el cupa a la tierra, vuelve con todo, ¿no? Y tenemos otra noticia. Tenemos otra, tenemos. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, estaba complicado el asunto. No, tranquilo, no hay ningún problema. Buenas noches. Buenas noches, Mario. Nosotros de mientras te estábamos presentando, de, este, piloto cupa decíamos, que corre, que corriste, terminaste ayer, pero regional sureste. Primero que nada, felicitaciones, campeón 2020-2021. Muchas gracias, este, la verdad que contento, este, campeonato medio, bastante peleado, este, igual, se terminó por suerte con el primer puesto. Excelente, excelente, excelente resultado, no solamente para vos, sino para el club que te representa. Claro. Sí, y también, aparte, ¿no? Este, el club siempre apoyándonos ahí. Vimos, Mario, disculpa que te corto las redes, que agradecías mucho a todo el equipo, a la familia, a los a mucha gente. Sí, es que hay un montón de gente atrás. Hay un montón de gente atrás, este, a veces no salen las fotos, ¿no? Pero, este, están siempre, están siempre apoyando. Y si, y si capaz que te pones a nombrarlo, te olvidás de alguno, alguno si no. Es una lista larguísima. Y, claro, o traemos una listita y empezamos a nombrar a uno, sean sponsors, familia, amigos, o si no, en general. Claro. Ahí está, hay mucha gente saludándolo a Mario en la red. Sí. Yo lo que decía. Sí. Dale, dale, dale. No, Marcelo Arispe, justamente, bueno, saludándonos y felicitaciones, dándole un felicitaciones a Mario. Santería, Samarelli, arriba Marito, dice. Ahí anda ya la gente saludando. Ahí está. Va apareciendo más gente. Sí. Santería, Samarelli, tenemos a Fer y Yuli de Santería, Samarelli, que también, este, por parte de Torres Propiedades, también, que son uno de nuestros sponsors, este, y unas amigas incondicionales, aparte de todo, este, grandes, grandes amigas. De esos, de esos que están siempre, cuando, cuando necesitas, aunque sea, una botella de agua, cada, cada, cada prime, ¿no? Para lo que sea, están, están, sí, 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 no me importa la hora. Claro. Y eso, eso es lo que, lo que, por ende, no se ve casi nunca, que lo ven ustedes los pilotos, pero está bueno, está bueno el agradecimiento, está bueno el reconocimiento. Claro, son gente que, de repente, obviamente, como decía recién, no salen en la foto, ¿no? Este, pero están siempre, siempre con nosotros, este, aparte de, un par de amigas de, de años. Claro, claro. Yo decía, yo decía, Mario, compartís equipo con Ignacio Cabrera y con Juan Carlos Núñez. Sí. Diferentes categorías, ¿no? Bueno, con Juan Carlos Núñez estamos en la misma categoría, este, de Nechito Cabrera está en la misma categoría. La 250. La 250 es? No, categoría 110, pollerita. 110, pollerita. 110, pollerita. Sí, aparte de él, tenemos también a Cristóbal Rodríguez, también en categoría 110, pollerita con nosotros, que también es otro compañero de equipo. Y Damián Fernández también, el negro, el negro, el calavera, este, también otro más del grupo. Sí, el negro tiene un montón de nombretes, es una cosa de loco. Anda, justamente por acá, anda un tal Daniel, Damián, perdón, Damián Fernández. Damián Fernández, el calavera Fernández. Ahí está. También Mariela Martínez, felicitaciones Mario. Esa, esa es mi madre. Esa es tu, ah, bueno, la mamá, la mamá tiene que estar. El saludo ese tiene que estar siempre. Yo te quería preguntar, Mario, este, ¿hace cuánto que tú estás corriendo o despuntando, digamos, las ruedas? Hace mucho, hace mucho, porque arrancamos medio, medio de grande, arrancamos ya, este, del 2017, arrancamos a correr, este, fue de la nada, porque, o sea, en realidad siempre nos gustó el tema de lo que es competencias, carreras, de todo tipo, y un día se nos ocurrió con mi cuñado ir a ver un nocturno que realizaba el FEFO, este, en Sauce, este, y mirando las carreras nos miramos y dijimos, ¿y si armamos algo para correr? Y de ahí salió, de ahí, este, nos armamos una moto cada uno, algo tranqui, dijimos, este, y vos, terminamos corriendo con todas las ganas. No, y ya, o sea, pero evidentemente no pensabas ni siquiera, de repente, salir campeón ni nada, y te fue llevando... No, no, pero la idea nuestra era armar algo para, para chivear, para salir de la libertad y un hobby nomás, este, y después terminamos, y si le hacemos esto, y si le hacemos lo otro, y empezamos un poquito acá, un poquito allá, y terminamos... Entraste en la, entraste en la rosca después, cada vez, fue más. No, después que entraste en la rosca no salí. Claro. Pero bueno, es algo que nos gusta. Suele, suele suceder. Y es algo que nos gusta y bueno, le damos por adelante. Claro, como al principio capaz que cuesta, que te da, te impulsan coso, y no, pero capaz que esto, capaz que lo otro, pero una vez que le tomás el gustito y entraste en esa roca. Eso, ni hablar, ni hablar. Ya te digo, cuando arrancás, bueno, obviamente arrancamos sin saber mucha cosa. Y sobre la marcha fuimos buscando la vuelta, buscando la vuelta, prueba y error, hasta que bueno, está, llegamos donde llegamos. Mario... Sí, ahora estamos viendo el tema de la moto por ahora, posiblemente hacer una pausa, y vamos a estar entrando un poco con el tema del karting, del karting Koopa, que ya estamos preparándonos un poquito con eso. Y bueno, ver qué pasa con eso, porque la verdad que va a ser algo medio nuevo para nosotros. A ver, ya tenés, ya tenés cierta, cierto, cierto asesoramiento de parte, de parte de tu cuñado, de Juan Carlos, que ya corrió la primera. Sí, ya arrancó. Ya corrió la primera. Ya arrancó a correr, la primera la pude correr, yo por un tema personal no pude dejar todo listo, y bueno, decidí esperar un poquito y terminar el tema del campeonato de la moto, y bueno, ya pienso que ya, si no se cruza nada, a partir de octubre ya poder estar ahí en pista con el karting. Claro, entonces 31 de octubre, sauce, sumamos un karting más. Esperemos que sí, esperemos que sí, las ganas están todas, y bueno, el karting ya está casi listo, faltan un par de estrellitos chicos nomás, y bueno, y tirarlos a la pista a ver cómo nos presentamos con eso. Y algún sponsor más, como a todos, ¿no? Y si se suman, bienvenidos sean, algunos ya tenemos, así que, pero bueno, cuanto más mejor, obviamente, ¿no? Claro, por supuesto, no hay que hablar, siempre un lugarcito en el pontón, en la butaca igual, no hay problema. Siempre es bueno. Y hay que mirarlo, y hay que tener un poco de atención, porque fíjate, sin tener nunca idea, o sea, idea no, pero sin haber estado nunca en las motos, salió campeón, así que con el karting hay que tener cuidado también. No, yo te digo por eso, o sea, vamos, si viene algo nuevo, ¿no? O sea, no estamos muy metidos en el tema, pero bueno, este, vamos a tratar de hacer lo mejor posible, y bueno, este, tomar lo que queda del año, lo que queda del año, como quien dice, este, tomarlo como referencia para el año que viene, este, tratar de generar ahí, a ver, este, qué podemos hacer para el año que viene. Claro. Y la idea, bueno, es seguir, seguir acá en el karting. No, pero aparte, el karting cupa que viene, viene en crecimiento desde, ya es la tercera temporada, y viene en un buen crecimiento, y creciendo a pasos agigantados, 25 caries en la pista, 23 caries en la pista, no bajaron de ahí en el año, es espectacular, y aparte, una categoría que es, este, que es muy unida, y tanto, empezando por su delegado, por Nelson Goy, y pasando por todos los pilotos, son toda gente, buena gente, digo, de manera de ser y compañerismo que hay dentro mismo de la categoría, ¿no? No, eso, de la mejor parte, porque obviamente, este, que sean tan así, este, obviamente suma, ¿no? Sí, eso te ayuda a pila, por supuesto que te ayuda a pila, y este, y más este... Sí. No, te quería preguntar, volviendo al tema de las motos, de las pistas que has estado, y eso, este, ¿hay alguna que te haya gustado más, o que te haya dado un poco más de problemas? No, hay de todo, sí, este, que me guste, que me guste, sí, está justamente la que corrimos ahora, es la última, tenemos a Mareli, la cantera de Mareli, San José también está muy buena, me cuesta un poco cuando hacen el sentido, este, horario, pero, porque yo medio, medio, este, para el sentido antihorario, giro mejor que para el horario, pero bueno, buscamos la vuelta igual, este, y siempre hay una pista también que es difícil y te da problemas, este, pero bueno, o sea, todo 10 puntos tampoco va a ser, entonces, este... No, por supuesto. Pero Mareli está muy lindo, este, y hay un montón de pistas más que, que la verdad que están, están todas muy buenas. Saucen que hace pila, que no se va también. Saucen también, ya van a venir, ya van a venir, ya estuvimos, ya hemos estado hablando con Fefo, y ya se vienen los nocturnos de vuelta, y no creo que esté muy lejos. Vamos a ver si volvemos a Saucen, entonces. A nivel de las pistas, entonces, hay, hay muchas, como vos decís, y... Sí, sí, hay un montón, acá la vuelta hay un montón, y está San José, Maldonado, este, hemos ido a Rocha, este, hemos ido a Iguá, este, un montón de lados, un montón de lados, un montón de lados. Un montón de lados, claro. A mí, este, es algo que... Ahora, por ejemplo, tenemos las finales nacionales, ahora que estamos viendo, a ver si podemos llegar a ir, que van a ser en Artigas, que nos queda bastante lejos, pero bueno, ya estamos sacando cuentas, y planeando, está allá con el equipo. ¿Cuántos son? Es un viaje, pero... ¿Cuántos son en el equipo, en el equipo de Cupa? En el equipo de las motos, acá, del tema de las motos, somos cinco, a veces seis, depende ahí, este, y para el tema del karting Cupa, en el momento somos dos, mi cuñado y yo, no más, este, Juan Carlos Núñez, pero vamos a ver si podemos, si podemos, este, convencer alguno, alguno de los otros compañeros, a ver si, si se arrima para ese lado. Hay varios ahí, por ahí, por el lado Maldonado, hay varios de, 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 este, que son de, que son kartistas, ¿eh? Sí, un montón de gente por todo el lado, que, que la verdad que se está sumando al karting y, este, la verdad que se pone muy bueno. Sí, claro, ni que hablar. Mario, este, Ignacio, corre en una categoría mayor a la tuya, ¿no? ¿Dijiste 150? Sí, sí, Nacho, corre en 150, 150 me cargó al final. ¿Cuántos pilotos en, en, en tu categoría compitieron en este año? Y este año, en total, en total, fueron cerca de 20, creo, pero, claro, este, hubieron días que de repente era un poco, otro día se llenaba la, la gatera, pero, iba y venía, iba y venía, con todo el tema, este, la pandemia, este, la verdad que fue medio, para todas las categorías, sí, me parece, este, medio complicado, pero, este, las últimas carreras, por suerte, se, se vinieron unos cuantos pilotos. La buena es eso. Pero a pesar, a pesar de la, de la pandemia y todo, el motociclismo ha tenido una buena salud, digamos, a nivel de... Sí, sí, siempre se mantiene, siempre se mantiene, este, obviamente no, o sea... Es algo que lleva mucha gente. Alguna carrera con más, alguna carrera con menos, pero siempre, siempre está ahí. Claro, claro. Y las nuevas, las nuevas, este, autoridades de la FUN, Mario, ¿cómo vienen llevando el asunto? Y no, y recién empezaron, no creo, o sea, no, no hay mucho como para decir, este, porque la verdad que, o sea, entraron recién hace poco, bueno, estamos con la expectativa a ver, de cómo se manejan, a ver que... Hay que darles, hay que darles una chancecita, ¿no? Sí, por eso, hay que ver, ¿no? O sea, no es tampoco decir, entraron y ya, ya se van a dar resultados, pero es una cosa que lleva tiempo. Igual, en la cuestión de las redes, se ha visto un cambio, las redes están siempre muy actualizadas, movidas, brindando la información, momento a momento, y sobre todo se ve mucho el hincapié de qué hacen en tener todo organizado con los pilotos, en cuanto a la información y todo, así que... Es así, es lo principal. Claro, claro. Yo te voy a comentar, ahora te está, se acaba de conectar Fernando Reyes, el Fefo, el Fefo te saluda, dice, salute Marito. Un grado del Fefo. Y está diciendo, Fefo, llegaste tarde, arrancá cuando arrancó la nota, Marito te nombró, nombró la pista, porque el Fefo pide, dice, decide dónde arrancaste Marito. Sí, obviamente, arrancamos con el Fefo, ni hablar, ni hablar, sí, sí, es que arrancamos viendo las carreras organizadas por el Fefo, y bueno. De él, claro que decías. Sí, acá también, sí, sigue mucha gente, dice, Christopher Rodríguez, felicitaciones, amigo mío, muy merecido. Ese es el otro compañero. Damián, mi compa, dice, Damián Fernández, arriba mi compa nuevamente, después, ay, se me quedó acá, trancado esto, ahí. Bueno, Santería, le sigue diciendo, sos el mejor, Torres Pando, grande, Marito, un fenómeno, queremos ver esa máquina, dice. Buenas noches, Patora, una amiga de la casa, buenas noches, amigos, muy buena la transmisión, como estamos acostumbrados, un abrazo grande para todos, hola Verónica, hola querida Patora, Pablo Jiménez, saludos, dice Marito, Leonardo Alcárez, saludos, Mario. El padrino, me tomo el atrevimiento, el padrino de Mario, Pablo Jiménez. En el tema de Cupa, sí, porque, ya te digo, nos estuvo dando hace, ya hace un tiempito de viendo para adelante, estamos en contacto siempre con Pablo. Que todavía no nos conocemos personalmente, pero te digo, no nos conocemos personalmente todavía, pero ya vamos a tener oportunidad. Andá al Pinar, el fin del tema. Ah, eso no. Sí, el domingo vamos a estar ahí, el domingo vamos a ir por ahí, si bien no vamos a competir, pero vamos, vamos a estar ahí en la vueltita. Me parece muy bien. Nos veremos entonces por ahí también, acercate, acercate cuando estemos ahí en la vuelta. Ahí va. Bueno, sigo, Leonardo Álvarez, saludos Mario, gran persona y muy seguidor de Súper Escarabajos. Sí, un grande Leo. Davo Aikardi, grande Mario, dice Capo. Nuevamente Christopher, buenos porrazos nos hemos dado amigos, dice. Sí, con Christopher nos hemos enganchado, si bien es un compañero, es mi compañero de equipo, justamente. Pero claro, llegamos a Gatera y nos desconocemos, ya no hay más nadie. Mientras estamos afuera, obviamente, adentro de la pista no sabemos quiénes somos. Y varias veces nos hemos enganchado, nos hemos pegado cada palo bárbaro. Sin querer, no, porque tampoco había reposo. Por suerte, claro, pero por suerte ha quedado en eso, en un porrazo y nada más. Sí, sí, por suerte, caemos y nos levantamos y seguimos. No hay vuelta con eso, por suerte sí. Pero más de una vez tocamos el piso. Es como tiene que ser, como tiene que ser. Lo que pasa es que el tipo es durísimo, entonces claro, ese es el tema. Es medio de madera, entonces, ¿viste cómo ven? Bueno, es bueno, porque la verdad no debe ser nada agradable. Como digo yo, si no hay sangre o hueso roto, a sacarte la tierra y a seguir adelante. Diga. Bueno, Antonio Frasek, el papá de Joaquín. Por suerte, cada vez que caemos, las veces que hemos caído, ya te digo, nos levantamos y seguimos, como si nada. Eso sí, después cuando paramos nos duele todo, ahí nos vamos cuenta. Ah, claro. Porque la entrada, en caliente no hay nadie. Al otro día, al otro día, como hoy. No, y el otro día ni te cuento, que no andás siempre a ir a trabajar. ¿Sabes cómo? Sí, sí, ahí es donde se siente. Claro. Bueno, Antonio Frasek, saludos al grupo de Al Volante. Hugo Effinger, buenas noches, amigos. Después, bueno, Fernando Reyes, como decías tú, Gerardo, también saludando. ¿Quién más anda por acá? Bueno, Torito, Marcos Pablo Librandi. Dice, se me extrañó el viernes en la ruta intervallaria había tránsito interrumpido por accidentes. Bueno, en fin, saludando también al grupo. Bueno, Mario, que entonces ahora te vamos a ver el domingo, vas a acompañar a la familia del Cupa, ahí seguramente vas a estar también conociendo personalmente a todas. Bueno, me parece muy bien. Y bueno, ya te digo, esperando la próxima fecha después de esta, a ver si ya podemos estar, pero desde adentro de la pista. Bueno, 31 de Ture. ¿Qué te falta? No, te falta terminar un par de detalles de karting nomás y ya está, estirarnos para adentro, un poco de entrenamiento, porque la verdad que no hemos podido movernos demasiado con el karting. Pero está, ya apenas lo podemos tener, vamos a ver si le metemos un poquito duro al entrenamiento y por lo menos para agarrarle la mano, porque ya te digo, es una cosa que hemos andado en indoor, como quien dice, pero nunca en una pista y menos en tierra, que es una cosa que no tiene nada que ver. Entonces, bueno, tenemos que buscarle la vuelta a agarrar un poco la mano, porque tampoco nos vamos a tirar así de primera para adentro, ¿no? Mario, ese qué se necesita, ese pie que te dio Verónica, es para que pases un número de teléfono, un contacto o algo para esponsor. Ah, eso es muy importante también, sí, no, eso, se contactan directo por el FaceMe o le buscamos la vueltita, que viste, como es, todo lo que sea es bienvenido. Obviamente, obviamente que sí. Una pregunta, ¿por qué el número 17? No, no tiene mucha, mucha, como es, este, vuelta. No, es un número que siempre me gustó, este, y lo uso para todo tipo de cosas, sea con una contraseña, sea una quiniela, sea lo que sea, este, si bien en el karting no voy a correr con el 17, este, porque en el momento que lo, sí, en el momento que lo pedí, este, estaba ocupado, entonces, este, me sigo por el 19, que también es otro número, este, que más o menos me gusta, entonces vamos a ir con el 19 en karting, este, y 17 en las motos. ¿Y alguna combinación del 17 en el karting? No, no, no admitía, yo qué sé, 117, 711... No, 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 porque, por, este, por la FUG, ya la primera cifra de, de cómo es del número, tiene que ser, creo que la FUG para el número 5, entonces, este, quedaba ahí nomás, no puedo usar el 17. Pero igual el 19 me gusta igual, así que vamos, vamos a ver con él, a ver qué pasa. Bueno, bárbaro, entonces. Sí, sí, está bien. Mario, la verdad, es un gusto para nosotros haberte tenido acá, lo que nosotros más o menos queremos siempre darle para adelante, no solamente al automovilismo en sí, en general, y sea cual sea la rama del automovilismo, sea cual sea el club de automovilismo que esté corriendo, sino también que nos queremos, queremos como siempre, ir un poquito más, siempre un pasito más, y ir sobre las motos y el reconocimiento también a todo lo que hacen los motociclistas del país entero en diferentes, en sus diferentes campeonatos, en sus diferentes regionales. Así que, muchísimas gracias, y los micrófonos al volante son tuyos, a quien vos le quieras agradecer. Dale, vale. Bueno, sí, voy a ver si, saludos, cuantos, a ver si no me olvido de nadie. Bueno, arrancamos por los sponsors, que son los que nos apoyan, porque la verdad que esto se sabe que no es una cosa demasiado barata, entonces siempre la mano siempre está. Entonces, saludamos a Fer, Julie, de Torres Pando, Torres Propiedades de la ciudad de Pando, que son, ya te digo, dos grandes amigas de hace muchos años, que desde que iniciamos con esto, incondicionalmente estuvieron apoyándonos, aparte de eso, muchas otras cosas más. Después tenemos a Carolina y a José, de Cerámica Pando, también, otra gente muy amiga. Tenemos Huerto Natural y Paraíso Natural, también. Y bueno, después tenemos familia, amigos, tenemos de todo un poco, que ya te digo, están siempre atrás nuestro, apoyando, y bueno, con lo que sea, desde un mensajecito, para tirarnos para arriba, y bueno, siempre ahí. Siempre ando para adelante, la gente que siempre está. Siempre hay alguien que va para adelante, o nos ayudan algo, siempre, sí, sí. ¿La tu señora? No, mi señora, bueno, en junio, la verdad que la perdí físicamente, y bueno, eso, ella era un pilar fundamental, porque la verdad que fue la de que arranqué con esto, la que siempre estuvo ahí, y bueno. ¿Y qué está? Sé que está, me sigo apoyando, y bueno, esto justamente, este campeonato, más que nunca, 100% dedicado a ella, porque la verdad que siempre fue la que más me acompañó en todo, ¿verdad? Claro, por supuesto. Exactamente. Por eso mismo, me tomé ese atrevimiento, Mario. Dale, gracias. Arriba, Mario. Muy bueno, arriba, Marito. Y bueno, vamos por más triunfos, y bueno, y ahora que los triunfos vengan, en cuanto al karting, a partir del 31 de octubre, en Sauce, y si Dios quiere, nos estamos viendo, nos vamos a estar viendo en el Pinar, seguramente, buscanos por ahí, cuando andemos en la vuelta, y así le agregamos el sticker del volante, y se lo agregamos al karting. Ahí va, un lujo, entonces. Yo les digo, muy agradecido por la oportunidad, y bueno, a las órdenes para lo que sea. Nos veremos pronto por el circuito, entonces. Igualmente nosotros, Mario, cuando necesites o quieras, sos bienvenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Arriba, Mario. Buenas noches. Muchas gracias. Chau, chau. Y así pasaba, amigos, por los micrófonos y las pantallas de nuestro Facebook, Mario Chalar, piloto campeón del Regional Sureste 2020-2021, se consideró ayer en la cantera de Mareli, en la pista de la cantera de Mareli, piloto Kupa, piloto representante del Club Uruguayo de Pilotos de Autocross. Vero, si te parece, Agustín, si tú mandas, sos el que tiene el dedito puesto arriba del mouth. Vamos a la pausa, cuando vos digas. Inicio de Espacio Publicitario. Al Corte Competición by Andrés Daruich. En Maldonado, tu taller mecánico de confianza, atendido por su dueño. Alta Performance Automotriz, especializados en inyección electrónica y carburación. Tren delantero y trasero, frenos. Al Corte Competición. Motores y cajas de cambio. Trabajamos con todas las marcas. Somos la solución para tu auto. Cachimba del Rey y Boulevard Artigas. Maldonado. Seguinos en Facebook. Al Corte Competición. Comunicate con nosotros. 098-677-634. Al Corte Competición. By Andrés Daruich. En el corazón de las piedras y en plena zona. Repuestera de Montevideo. Está GIG Repuestos. Tu punto de encuentro con el repuesto que estás precisando. Semiópticas. Paragolpes. Faroles. Accesorios y autopartes en general. Para todas las marcas. GIG Repuestos. Es tu lugar de confianza. El mejor precio. Somos importadores. Atención personalizada. Personal capacitado. Puntualidad. Respeto. Y la mayor red de distribuidores del país a tu alcance. Envíos a todo el país. Encontranos en www.repuestos.uy. Teléfonos 2900-8081 y 2364-8670. GIG Repuestos. Los Tatas es tu lugar de descanso. En San Luis Canelones, a solo 30 minutos de Montevideo, encontrás Los Tatas. Tres casas completas equipadas, con todas las comodidades. Wi-Fi, TV cable, cochera, a pasitos de la playa y del centro comercial de San Luis. Los Tatas es todo lo que está bien. México y Artigas, kilómetro 62-500. De ruta intervalnearia, 095-373-173. Los Tatas, tu lugar de descanso. Desde 1994 nos dedicamos a la importación y venta de pintura y accesorios asociados al ramo. Somos representantes de la marca Sherry Williams, la marca más grande e importante de pinturas en el mundo. En la línea automotriz, primer área de actividad de la empresa. Somos los importadores exclusivos para Uruguay de Sherry Williams Automotive Finishers. Somos Alcerda SRL. Siete locales distribuidos estratégicamente para brindar atención y soluciones a talleristas de todo el país. www.alcerda.com.uv Telefono 2929-1337 Sherwin Williams, una marca global, crea productos de calidad. Ahora, Sherr Track te da la mayor línea de colores y todo para dejar nueva tu unidad en Metalúrgica Alfonso. Con Sherwin Williams, dale vida a tu camión. 3.000 metros cuadrados de tecnología con soluciones integrales. Metalúrgica Alfonso y Sherwin Williams con su línea Yortr Track, dejan nueva tu unidad con garantía total. Sherwin Williams y Metalúrgica Alfonso recuperan tu camión. Canciones que te invitan a no dejar de escucharnos. Visita nuestra web www.laradio.top De noche seguimos siendo tu mejor compañía. En Norte Kart Center Goodyear queremos que salgas tranquilo. Vení por nuestro local de Dr. Puey 520, esquina Wilson Ferreira, que tenemos promos increíbles. Escucha. Promo Moura, baterías desde 6 pagos de 16 dólares. Promo 4x3 en neumáticos Pirelli y ofertas en neumáticos Goodyear. Kumo, Brixton, Continental, Fate. Entregas en todo el país. Tenemos todos los medios de pago. Comunicate por WhatsApp 093-8883-24. Somos equipo. Somos Norte Neumáticos. Sumana. Tres locales en Galicia, Las Piedras, Lagomar, Propios y Avenida Italia, Garzón, Maldoná y Maronia. Todos los repuestos más baratos siempre están en Simaco. Al contado o acrédito con Simaco, siempre te salvás. Simaco. Uno más para atender. Las principales marcas las encontrás en Nescar, Avenida Yanatacio, kilómetro 26200, Lomas de Solimar. Venta, permuta, financiación. Llámanos al 095-424-870 o al 2695-5205. Tu próximo auto está en Nescar. ¿Buscas un buen corte para tu cabello? ¿Mejorarlo? ¿Verte y sentirte mejor? En Walter Campos te esperan los mejores tratamientos, anticaída y fortalecedores. Brushing progresivo, baños de queratina, lo último en tendencias en cortes, coloración y peinados. Estilista unisex, Walter Campos, en Garzón 1884, a Pasos de la Plaza de Colón. Agendate al 23-20-29-58. Vos te mereces lo mejor. Walter Campos y su equipo te esperan. ¡Suscríbete al canal! 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 la fecha anterior cuando tuviste problemas el sábado ya me ha arrancado mal fuimos a entrenar y en un entrenamiento ahí una rada de cambio bueno se hizo mierda la tapa el motor comprimos la leva en tres partes y bueno tuvimos que armar una tapa puro bueno no era lo que queríamos no estábamos 100% pero se pudo sacar un tremendo resultado para el campeonato y bueno además por el día también claro primero sí sí porque hemos ganado la primera fecha y bueno el otro día con el tercer puesto pudimos pudimos subir a estar primero en el campeonato y qué pasó que le raste al cambio no sé la verdad no sé porque fue la primera vuelta que salimos no más ni siquiera había acelerado y en la primera acelerada error mío qué va a ser por lo menos ahora dibujate la h bien dibujadita con tu papelita la tengo tatuada la tengo tatuada entonces no hay como ahorrarle ahora más allá de las bromas este evidentemente es algo que puede suceder y andas a ver también si si vos de repente hiciste bien las cosas pero ya había algo que no estaba correcto y palmó un poco de fuego ahí en la caja y bueno no sé el tema que está ya pasó y se pudo sacar un domingo y bueno a mirar pero a la próxima hora bien primero en el campeonato con diego de león que viene viene ahí no pudo no pudo ser podio diego la fecha pasada pero te trae ahí te trae cortitos venís con 98 segundos diego con 89 y el capi nariz porque se les viene arrimando de a poquito y viene bravo ese sí que bravo el otro día estaba inagarrado el otro día no se lo podían agarrar la fuerza pero 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 estaba bravo y con un lazo estaba el otro día capitán también venía lindo si él me pasó a mí en la final después tuvo un problema y creo que con lo que pinchó o algo de eso y se quedó un poco para atrás pero venía bien también y no pudo no pudo sumar buenos puntos para el campeonato en la final por más que en la serie la final tiene mucho más punto y lo fuerte es la final sin duda así que es una categoría es una categoría fuerte una categoría todos queriendo estamos todos muy parejos si bien no somos mucho como la clase 2 pero creo que el nivel de la clase 1 está muy alto en esta en este año y bueno los años anteriores también porque todos los autos andan muy parejo y siempre todos los autos disputando las primeras posiciones y estamos todos ahí muy parejitos la verdad que una categoría muy reunida que hay que trabajar mucho también para poder estar ahí arriba no claro y hay muchos nenes que son muy rápidos no justamente también también la pina y la rosa y todos 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 ya que ya que estamos hablando alexis de las dos categorías que te parece eso de largar las dos categorías juntos y la verdad que para mí está muy bueno más que nada por el tema del espectáculo entiendo que hay que capaz que los de clase 2 no lo ven muy bien por el tema y claro están largando atrás se ven atrás después en cada serie si ellos remontan por ejemplo llegando no sé tercero en la general tienen que volver a alargar de atrás en ese tema lo entiendo y creo que está eso tiene razón pero yo creo que para el espectáculo es lo mejor que hay porque largar el otro día largábamos casi 30 autos y creo que ver 30 autos en una grilla es muy lindo para el espectáculo no si no ni que hablar pero aparte cuando vienen remontando de allá atrás hay muchos en la clase de 2 que también andan fuerte andan muy bien es que villar reyes andan todos muy bien andan muy bien se vengan con ustedes sí sí claro sí en la segunda serie nicolás reyes y creo que venía también no sé si charse ahí venían ahí todos veníamos todos ahí y si yo no tocando maíz están pegando muy rápido ¿no? en las dos categorías claro vos decís que estas fechas también alargan igual sí sí esta fecha se va a usar la misma lo mismo que hicimos la fecha pasada y has hecho algunas modificaciones o cambios muy diferentes a lo que preparaste sí armamos otro motor ya que el motor que usamos en la fecha pasada lo que rompimos la otra etapa pusimos un motor que teníamos ahí que sabíamos que no iba a andar lo que andaba el otro y bueno ahora armamos un motor nuevo con otra etapa otro árbol de leva y bueno vamos a ver esperemos que funcione y podamos la idea es pelear la carrera y por el primer puesto ¿no? para poder seguir arriba igual ¿cuándo lo vas a poder probar? ¿mismo en pista? sí la idea es tenerlo medio pronto el miércoles jueves ir al banco retocar el tema de encendido y punto de árbol de leva y eso y bueno el sábado ir a probar a la pista mismo esperemos que no pase nada como la otra vez no tenés que pensar eso al revés es la tercera fecha Alexis y ya pensás en esa diferencia ¿ya vas con la cabeza pensando en que sos con el puntero del campeonato? sí sin duda siempre se corre con eso ¿no? igualmente uno cuando se sube al auto y se larga la carrera lo que quiere es ganar yo mi forma de correr es esa siempre corro para ganar y bueno obviamente que si veo que no puedo veo que no los puedo agarrar bueno pienso más con la calculadora y trato de mantenerme donde estoy o tratar de sumar buenos puntos etcétera y bueno que para el final del campeonato sea poder lograr el campeonato o poder estar ahí arriba claro claro pero hay que empezar a correr con la cabecita entonces ¿no? sí sí por eso por eso a veces te pongo una mala pasada bueno pero pero si la idea es tratar de sumar siempre ¿no? más ahora que estamos en la punta del campeonato y no perderlo claro la ansiedad la ansiedad de ustedes jóvenes y bueno el año pasado se definió se definió en la última fecha fueron hasta la última fecha ahí con unos puntitos nada más de ventaja entre Martín López claro sí 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 estuvieron ahí por eso claro y me parece que este año van por la misma van a ir parejos hasta el final sí por lo mismo ¿no? que la categoría es muy pareja y todos los autos andan muy rápido y todos queremos ganar y bueno también juega la confiabilidad del auto ¿no? tener un auto confiable que te permita lograr llegar ahí adelante ¿no? claro por supuesto y supones que supones que pueda haber una diferencia grande cuando este auto si bien va a salir todo bien la próxima fecha pise la tierra grande no sé pero sí creo que va a tener por lo menos lo que se vio en la última fecha creo que va a haber un plus más y bueno en esta categoría que estamos todos muy parejos tener un restito más o tener un resto igual a lo demás te permite estar ahí arriba y poder pelear bien bien hay que tratar de sacar la diferencia ahora antes de ir a la tierra de la natura claro claro y está hay un tema también ¿no? que a lo que gané la primera fecha y el otro día el tercero estoy cargando kilos ¿no? estoy cargando 40 kilos ya que bueno el auto lo empiezas a sentir 40 kilos o sea cargué 30 de la primera fecha al pinar y ahora en el pinar que terminé tercero cargo 10 más o sea que tengo que cargar 40 kilos y el auto lo empiezas a sentir eso ¿no? todo el auto el motor freno todo sí y tú tú también obvio el manejo cambia obviamente obviamente y más ahí en el firme en el firme se siente mucho más ¿no? capaz que en la tierra no tanto porque el manejo en la tierra o sea es más desprolijo por así decirlo pero en el pinar sí en el pinar juega mucho lo técnico y todo eso que suma al auto a veces te resta ¿no? sí claro ¿y qué te gusta más? ¿el firme o la tierra? a mí siempre me encantó el firme siempre me encantó el firme cuando corrí en plataforma yo hace 10 años que corro pero cuando corrí en plataforma que íbamos al pinar siempre me encantó y bueno la realidad que corremos en la tierra porque obviamente no podemos correr en lo que es la categoría de que corren siempre en el firme ¿no? pero sí el firme es lo que más me gusta la tierra también me gusta pero tiene lo suyo o sea que claro obvio así que cuando ocupa va el firme o sos de los que se pone el babero sí sí la dos manos la dos manos la bota con la dos manos como sea sí sí está bien si te parece Vero recorre un poquitito las redes que hay muchos saludos para Alexis ahí sí bueno primero que nada me tomo un recredito un momento para Elizabeth Gómez una especialista en motociclismo que nos ha saludado hace un rato largo que buenas noches decía Vero y caballeros por mis compañeros este después vamos viendo hay muchos a ver Eliana Castañín vamos arriba Alexis y mi hermana ahí siempre está apoyando ahí siempre la familia siempre es firme bien sin duda Pilar Fundamental a ver quién más porque se me van sumando Marcelo Arispe obviamente saludos a Alexis ya le voy a agarrar decirle a la que viene bueno arriba Ale dice Leonardo Scarpenti este año es tuyo arriba el team el colo siempre está ahí el colo bueno quién más anda por acá Manu Manu Milita dicen Manu Mulita Manu Mulita lo del campo Fernando Reyes dice banco a ver pará porque me siguen el banco de la plaza vas a ir dice bueno Jocelyn Recio pone tres bracitos de fuerza Ángel Monteguirfo que grande Alexis dice vamos arriba y Pablo Jiménez buenas noches saludos a Alexis que le siga haciendo caso al padre que es el que sabe dice los padres siempre viste siempre siempre está ahí siempre apoyando ahí gracias al equipo ahí que siempre está mandando salud ahí que siempre están también mi novia mi padre toda la familia siempre me apoya siempre me va para adelante un equipo un equipo grande que siempre te acompaña tanto en la tierra siempre siempre hace años que hago esto y siempre no se le cansa están ahí siempre y no si esto si esto una vez que te gustó que le tomaste el gustito esto no te cansa Alexis esto no te cansa no nos cansa a ustedes no nos cansa a nosotros boleto de ida es una pasión como te dice es una pasión claro ayer hicimos ayer hicimos en lo personal hicimos 500 kilómetros para ir a la mitad así que fijate si nos gusta allá Rizzo ¿no? si en Rizzo tuvimos allá así que fijate si nos gusta más en el caso de ustedes en el caso de ustedes que se suben ahí arriba obviamente claro este y bueno nada Alexis felicitarte por el momento por el momento que estás pasando porque la verdad que verte de arriba después de de volver este año ¿no? si pues tuvimos dos años parados claro claro después de estar parados volver ahora ya creo que la fecha el año pasado no corriste el año pasado corrimos igual pero no tuvimos no tuvimos suerte habíamos armado el auto nuevo este que estamos corriendo ahora y bueno tema confiabilidad tema lo que pasa con un auto con un arma nuevo ¿no? todo cero claro era ponerlo bien a punto y bueno tratar de educar la confiabilidad ahora este año parece que la ya la encontramos y bueno se están dando los resultados claro lo que sí Verónica vos lo has visto al auto y yo también pero pero la verdad felicitarte por la estética del auto porque está espectacular bueno muchas gracias como todos los autos ocupan ¿no? como la mayoría los autos ocupan la verdad que hay un nivel hay un nivel muy bueno tanto en estética como todo ¿no? la verdad que eso eso que fue a votación o fue gusto tuyo o alguien más metió ahí la cuchara fue fue un tema así ahí medio decidido ahí con todo y pintamos blanco lo proteamos ¿qué hacemos? y bueno salió eso por ahora por ahora va va bien pero vemos que aguante un poco más que se mantenga como bien ¿volvió medio golpeado? ¿o la estética quedó bastante ahí bien unos rocecitos nomás pero nada 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 ah bueno está así que ahora pulirlo y nada y presentarlo nomás el chapa chapa que está acostumbrado que está acostumbrada la gente de Cuba sí claro en realidad en realidad claro y más en el más en el firme quizás haya menos pero claro el chapa chapa sea más en la tierra que en el firme pero hay algunos hay algunos que otros que también en el firme se le va la mano y bueno siempre siempre pasa ahora hacemos así así claro no no quedamos ahí bueno Alexis agradecimientos saludos lo que vos quieras los micrófonos son tuyos bueno agradecer más que nada como ya lo dije a la familia a mi novia a mi padre a mi hermana a mi cuñado a toda la banda que siempre está de los amigos siempre están apoyando y bueno a los sponsor que también nos están ayudando y una parte fundamental a la ADMA a Correa Electricidades a Panadería Nueva Rocha y bueno y a los que se quieran sumar que se contacten con mamá que siempre siempre es bueno recibir una mano siempre hay lugar siempre hay lugar por las redes por el Instagram siempre algún lugar hay siempre algún huequito queda para contactar sin duda sin duda sin duda Alexis muchísimas gracias abrazo grande que sea lo mejor en el correr de esta semana que estás terminando todo y poder llegar a tiempo para el domingo y bueno gracias por prestarnos un ratito de tu tiempo y nos estamos viendo si lo quieren lo mismo muchas gracias muchas gracias a ustedes por el tiempo y por el espacio nos estamos viendo Alexis abrazo nos estamos viendo muchas gracias hasta luego chau chau y así pasaba amigos Alexis Castañín el puntero de Turismo Cupa en el campeonato 2021 con 98 puntos es el primero en el campeonato como lo decía Diego de León segundo con 89 y Marcelo Arispe con 86 fue tercero en la en la segunda fecha después de una muy costosa posición una muy buena carrera hizo Alexis en la final logrando hacer el subirse al podio y lograr ese tercer puesto que en definitiva para lo para lo que fue el campeonato le vinieron bárbaros vamos a ver y va a perder como decía él ir sumando puntos tratar de hacer la diferencia este próximo domingo en el Pinar para llegar a la tierra en octubre con un colchoncito de puntos que le permita ahí sí empezar a correr con la cabeza y tratar de llegar al final de año siendo siendo los primeros a todos de arriba claro va a estar muy bueno este fin de semana con la con el campeonato de cupa porque obviamente al haber probado la pasada fecha viste muchos ya van a venir con el cuchillo entre los dientes claro para justamente hacer ese colchón sumar más puntos y bueno y si todo se da redondo en cada en cada equipo escúchame van a salir con tuti así que yo que ustedes no me lo pierdo ya lo agendo con recontra rojo y se van todos para el Pinar recuerden que tienen que presentar el certificado de vacunación este de la vacuna COVID y nada y a pasarla bien que también se viene el clima mucho más lindo así que el Víctor Borrat Favini se viste con la gente de la tierra exacto le recordamos a la gente que este domingo son entradas limitadas es libre el acceso público pero entradas limitadas por la capacidad del autódromo 091-272828 el teléfono de la Secretaría del CUPA para hacer tu reserva más allá que podemos adelantarte que sí que se van a vender entradas en la boletería del Víctor Borrat Favini pero lo que sí está pidiendo la directiva del CUPA y pilotos y demás que se comuniquen con la Secretaría del Club al 091-272828 para hacer la reserva correspondiente y ahí como decía vos Verónica más allá de que tienen que llevar el certificado de vacunación por el 14 día pasada la segunda dosis le van a explicar algún datito más cómo hay que manejarse entre el autódromo en fin tapabocas guardando la distancia tal cual lo vienen haciendo todas las instituciones del automovilismo y por suerte retorno al público y con mucho público por suerte cada una de las instituciones y seguramente va a ser un brillante espectáculo que vivamos el domingo en el Víctor Borrat vamos a una pausita y volvemos ya con lo que nos dejó el día de ayer repasando todito todo de lo que nos dejó en el día de ayer tanto lo que pasó en el rally en la ciudad de Minas y también lo que vivimos personalmente por allá por Pueblo Rizo con la limitada 31 y el Zonal 2000 Agustín cuando vos quieras Inicio de Espacio Publicitario Al Corte Competición by Andrés Daruich En Maldonado tu taller mecánico de confianza atendido por su dueño Alta Performance Automotriz especializados en inyección electrónica y carburación Tren delantero y trasero frenos Al Corte Competición motores y cajas de cambio Trabajamos con todas las marcas Somos la solución para tu auto Cachimba del Rey y Boulevard Artigas Maldonado Seguinos en Facebook Al Corte Competición Comunicate con nosotros 098-677-634 Al Corte Competición By Andrés Daruich En el corazón de las piedras y en plena zona Repuestera de Montevideo está GIG Repuestos tu punto de encuentro con el repuesto que estás precisando semiópticas paragolpes faroles accesorios y autopartes en general para todas las marcas GIG Repuestos es tu lugar de confianza El mejor precio Somos importadores Atención personalizada Personal capacitado Puntualidad Respeto Y la mayor red de distribuidores del país a tu alcance Envíos a todo el país Encontranos en www.repuestos.uy Teléfonos 2900-8081 y 2364-8670 GIG Repuestos Música Música Los Tatas Es tu lugar de descanso En San Luis Canelones a solo 30 minutos de Montevideo Encontrás Los Tatas Tres casas completas equipadas con todas las comodidades Wi-Fi TV cable Cochera A pasitos de la playa y del centro comercial de San Luis Los Tatas Es todo lo que está bien México y Artigas Kilómetro 62-500 De ruta intervalnearia 095-373-173 Los Tatas Es tu lugar de descanso Desde 1994 nos dedicamos a la importación y venta de pintura y accesorios asociados al ramo Somos representantes de la marca Jerry Williams La marca más grande e importante de pinturas en el mundo En la línea automotriz primer área de actividad de la empresa Somos los importadores exclusivos para Uruguay de Jerry Williams Automotive Finishes Somos Alcerda SRL Siete locales distribuidos estratégicamente para brindar atención y soluciones a talleristas de todo el país www.alserda.com.uy Telefono 2929-1337 Jerry Williams Una marca global crea productos de calidad Ahora Jerry Track te da la mayor línea de colores y todo para dejar nueva tu unidad en Metalúrgica Alfonso Con Jerry Williams dale vida a tu camión 3000 metros cuadrados de tecnología con soluciones integrales Metalúrgica Alfonso y Jerry Williams con su línea Your Track dejan nueva tu unidad con garantía total Jerry Williams y Metalúrgica Alfonso recuperan tu camión Canciones que te invitan a no dejar de escucharnos Visita nuestra web www.laradio.top De noche seguimos siendo tu mejor compañía En Norte Card Center Good Year queremos que salgas tranquilo Vení por nuestro local de Dr. Puey 520 esquina Wilson Ferreira que tenemos promos increíbles Escucha Promo Moura Baterías desde 6 pagos de 16 dólares Promo 4x3 en Neumáticos Pirelli y ofertas en Neumáticos Good Year Cumo Brixton Continental Fate Entregas en todo el país Tenemos todos los medios de pago Comunicate comunicate por Whatsapp 093 88 83 24 Somos equipo Somos Norte Neumáticos Simaco 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 Dígale si todos los repuestos más baratos siempre están en Simaco Tres locales en Galicia Las Piedras Lagomar Propios y Avenida Italia Garzón Maldoná y Maronia Todos los repuestos más baratos siempre están en Simaco Al contado o acrédito con Simaco Siempre te salvás Simaco Uno más para atender Las principales marcas las encontrás en Nescar Avenida Yanatacio kilómetro 26200 Lomas de Solimar Venta, permuta, financiación Llamanos al 095 424 870 o al 2695 5205 Tu próximo auto está en Nescar Buscas un buen porte para tu cabello Mejorarlo Verte y sentirte mejor En Walter Campos te esperan los mejores tratamientos anticaída y fortalecedores Brushing progresivo Baños de queratina Lo último en tendencias en cortes, coloración y peinados Estilista unisex Walter Campos En Garzón 1884 a pasos de la Plaza de Colón Agendate al 23 20 29 58 Vos te mereces lo mejor Walter Campos y su equipo te esperan ¡Gracias! 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 Inicio de espacio publicitario Al corte competición By Andrés Daruich En Maldonado Tu taller mecánico de confianza Atendido por su dueño Alta Performance Automotriz Especializados en inyección electrónica y carburación Tren delantero y trasero Frenos Al corte competición Motores y cajas de cambio Trabajamos con todas las marcas Somos la solución para tu auto Cachimba del Rey y Boulevard Artigas Maldonado Seguinos en Facebook Al corte competición Comunicate con nosotros 098-677-634 Al corte competición By Andrés Daruich En el corazón de las piedras y en plena zona Repuestera de Montevideo Está GIG Repuestos Tu punto de encuentro Con el repuesto que estás precisando Semiópticas Para golpes Faroles Accesorios Y autopartes En general Para todas las marcas GIG Repuestos Es tu lugar de confianza El mejor precio Somos importadores Atención personalizada Personal capacitado Puntualidad Respeto Y la mayor red de distribuidores del país a tu alcance Envíos a todo el país Encontranos en www.repuestos.uy Teléfonos 2900-8081 Y 2364-8670 GIG Repuestos Los Tatas Es tu lugar de descanso En San Luis Canelones A solo 30 minutos de Montevideo Encontrás Los Tatas Tres casas completas equipadas Con todas las comodidades Wi-Fi TV Cable Cochera A pasitos de la playa Y del Centro Comercial de San Luis Los Tatas Es todo lo que está bien México Y Artigas Kilómetro 62 500 De Ruta Intervalniaria 095-373-173 Los Tatas Tu lugar de descanso Y volvemos Amigos Volvemos Volvemos a estar al aire Trayéndole toda la información Del mundo automotor Lo que está pasando En nuestro país Lo que pasa también A nivel internacional Vamos a hacer Un repasito Pero si te parece Por lo que fueron Los ganadores En las diferentes categorías Del rally En la hermosa ciudad de Minas Un fin de semana espectacular Con mucho público Mucha gente disfrutando Del rally En cada prime Y bueno Exacto Te paso a contar Que Dale Los invitados Que tuvimos En la fecha En el programa pasado Rodrigo Ceballos Y Sebastián González Fueron los primeros En la RC2 Ganaron Ganaron La fecha Del fin de semana En la RC4 Martín Telagorra Y Martín Márquez El binomio De la ciudad de Minas Los locales También ganaron Y siguen Más punteros Que nunca En el campeonato Andrés Mariara Que también estuvo El viernes pasado Con nosotros Compartiendo Con Richard Collazo Que es su copiloto También ganaron La fecha En el rally junio En la RC5 Luigi Contín Y Federico Rodríguez Fueron los ganadores Este binomio De la RC5 Mientras tanto Que en la RC1600 Federico de Armas Y Matías de Armas Fueron los ganadores Y en la RC1600 RRSS En la regularidad Martín Isaza Y Leonardo Piano Fueron los ganadores De esta tercera fecha Estos fueron los resultados Globales Digamos De cada categoría Así Al cierre De lo que fue Esta tercera fecha Del rally Decirte que Evidentemente Pasar por el volante Ayuda un poquito Me voy a Acordar Esa coparra Y Ayuda Ayuda Porque no vamos A negar Que ya son Ganadores Y campeones Desde antes Lógicamente Pero ayuda Sobre todo También comentarte Que Ceballos Este Y Sebastián Rodrigo y Sebastián Estuvieron Una pulseada Cuerpo a cuerpo Te diría Auto a auto Con Canepa Si bien Canepa En algunas partes De la competencia Hacían mejores Tiempos Etcétera Terminaron Rodrigo Y Sebastián Bueno Por ser aplastante El triunfo Pero Los traían Los traían Con la lengua Afuera Canepa Y después El gran Ausente Si bien Iba a estar El gran Ausente Lamentablemente El querido Fusca De De Duaner De Duaner Y Peña Pudimos enterarnos Que fue porque No llegaron A A estar 100% De acuerdo Para poder salir A pistas Con temas Por el auto Así que La próxima fecha Seguramente Van a estar Y se va a poder Disfrutar Del emblemático Fusca Por los caminos Que también La próxima fecha Va a ser En Minas Nuevamente Exacto Y en esta fecha Pasada De los 47 Equipos Que salieron Llegaron 39 Así que También Eso también Deja O sea Una Faceta De tranquilidad Digamos Porque bueno Si bien Hubo Situaciones Difíciles De algunos Equipos Y eso Pero La gran mayoría Llegó Y como veíamos En imágenes Por parte También Del club Uruguayo De rally Que compartió En sus redes La gente Pudo vivirlo A pleno sol Mucho asado Mucha picada Así que Toda una fiesta Sí La verdad Que sí Toda una fiesta La que Dejó El rally Y Toda una fiesta La que vivimos Ayer El día de ayer Domingo En Pueblo Rizo En el departamento En el departamento De Soriano Nos fuimos Hasta allá A compartir Con los amigos Del club Tararira La limitada 31 En zonal 2000 Y ahora También hay que decir Plataforma Porque Se sumó En la categoría A lo que es La limitada Y bueno Nada Un muy buen Parque Automotor Lo que pudimos Lo que pudimos Apreciar 19 cachilas En pista Se tuvo que hacer Tandas de dos series Porque Por las limitaciones De la pista De Rizo ¿Verdad? Pero Claro 19 cachilas En un principio Había 23 Incriptas No pudieron llegar Por diferentes motivos De rotura Y alguna otra cosita Que les pasó A último momento Pero Creo que Un buen número De cachilas Para ser 19 En la pista Mucha gente Mucha gente Conocida Del mundo Automovilismo Automovilístico Del país Que se hizo Esos kilómetros Gente De mismo Como nosotros Que fuimos De acá De Montevideo También Mucha gente Que fue A apreciar Y que la verdad Que se vio Un lindo espectáculo Te vuelvo a repetir 19 cachilas En pista 13 Plataformas Que fueron Las que Las que se dieron Cita En Tarariras Había sido La fecha Pasada En Tarariras Perdón En Tarariras Habían dado Cita Cuatro Que hicieron Digamos Una muestra De lo que podía Llegar a ser La categoría Y bueno Se juntaron 13 Plataformeros Muy lindo Espectáculo Muy lindo espectáculo Dieron también Y en el Zonal Y en el Zonal Había 14 autos Y también O sea que Están haciendo Y crece Y viene creciendo La limitada 31 Viene creciendo A pasos Esos gigantados De la mano De la mano De la mano Con la gente Que normalmente Compiten En el Juan Schneider Y esta vez Se fueron a Rizzo Que ya hacía años Que no se competía Normalmente Normalmente En Rizzo Se hace Los 25 de agosto Es una fecha Para la limitada 31 Emblemática Digamos Por decirlo De alguna manera Este año No se pudo hacer Por motivos Diferentes Al Club Tarariras Se corrió Para esta fecha Y bueno Nada ¿Y cómo es La pista Gerardo? Es linda pista Es linda pista Linda Muy linda Se corre Se corre horario Es una pista Más chica De lo que estamos Acostumbrados a ver En Sauce O en Tarariras Pero Una muy linda pista Una recta ancha Quizás un poco corta Pero Igual se dio Se dio un brillante espectáculo El que dieron El que vimos Tanto por Por todos Por las tres categorías Que corrían Y muy bien Muy bien organizado Todo Por la limitada Fuimos muy bien atendidos Tanto por el Club Tararira Como por la misma gente De Rizzo Y la verdad Que fue un placer Y mucho público También Sí, sí Muchísimo Muchísimo público Todos salvando Guardando el protocolo Correspondiente Sí Dentro del aforo Que ya sabemos Dentro del aforo Permitido Había Mucho público Para el lugar Claro Claro Por supuesto Aparte Al aire libre Campo Espacioso Y bueno Y bueno Nada Creo que se está Tenemos un invitado Ahí de la De la De la limitada Justamente Sí Esto es para Agustín Agustín está intentando Conectarse Y no puede Conectarse Ahí está entrando Dice Ahora sí Ahora me parecía Ahí está Este Y bueno Nada Ahí ya lo estamos Escuchando Sí Ahí algo estamos Escuchando Y ahí estaba Ahí estaba Buenas noches Guzmán Guzmán ¿Cómo estamos? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien ¿Y vos? Muy bien Todo bien Bien de bien Descansando Descansando un poco Después de lo que fue La jornada Ayer de Rizzo Ah Estuvo linda Estuvo linda Muy bien Igual Medio Medio con poca suerte Pero linda igual Bueno está Bueno Medio con poca suerte Pero Ya venías con dos Que no corrías Esta era la tercera fecha Y corriste en esta No, no Sin duda Nos sumamos Sí Nos sumamos después De estar para la tercera Y estábamos quietos Desde la época De la última De la limitada Que no corrían ¿Y cuánto hacía Que estabas para la cachilla? Y La La última vez Que fue la limitada Fue el 2017 Ah Mirá Bastante ¿Y desde ahí Que estabas para No participamos En los festivales Eso que organizamos Nosotros En el club De la linda Y eso Sí Fuimos Fuimos Pero Estaban sin carro Corriendo por En el campeonato Y algo Sí, ¿no? Desde el 2017 De la limitada Les cuento Verónica Yo creo Yo te pasé Una foto Y viste Lo que es La cachilla La presentación De la cachilla De Guzmán La verdad Preciosa Sí, la verdad Que preciosa A mí me llamó La atención Y con un número Con un número Para mí Muy importante Para mí también El 17 Ah, bueno Entonces ahí Y también Le vi algo Diferente A otras cachillas ¿Nos podés contar Medianamente Por qué razón? No sé A qué se refiere Usted Diferente Un chasis De la época De antes Esa cachilla Era de un De antes De pisotano Era gente Carmelo El formato De jaula Es bien De los de antes Los que se ponían antes Que no los modifiqué Mucho Los subí un poco Por el tema De la altura De las butacas Y eso Pero quedó Medio la forma Como era Como es Como los hacían De ahí antes En la época Tiene años Yo creo Yo creo Que lo que Verónica hace Lo que Verónica Hace referencia Es a la posición Y la protección Del radiador También La trompa Sí La trompa Justamente No es como antes La trompa La hicimos Como pudimos Ahí Y quedó Quedó distinta Claro Se ve que El casamiento Digamos De ser Una cachilla De antes En su formato Y al haberle Adaptado Vamos a decir Esa parte A lo nuevo Es lo que La hacía ver Para alguien Como yo Ignorante Que no está Tan en el tema Como que era Algo diferente Con el resto Y a nivel De desempeño Cómo 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 funcionó No, no Viendo bien Sí, bárbaro O sea El motor Anda bien La cachilla Estaba El micopiloto Que Diego Arce Que es el mecánico De la cachilla Desarmamos Después La fecha de terriba Fue que Que nos llamamos Nos consultamos Nos embalamos Y ahí arrancamos Se hizo de una fecha A otra Todo lo que no se había hecho En el año Y Y el motor Bien Bien de bien Bien de bien Va bien Y eso El chasis No modifiqué mucho Más una barra Ahí que le pusimos En la parte del tren Delantero Y eso Pero Contento En eso muy contento Lástima Lástima El percance Ese de la segunda serie Sí Claro Era una pista Yo no había corrido Nunca en Rizzo Yo había corrido De copiloto en Rizzo Porque yo corría Antes de copiloto Con otro muchacho De acá de Tararía En la época La limitada de antes Y claro Era la pista más larga Ahora en esta pista No había corrido Es cortita Y éramos varios Y daba para los toques Hubieron muchos toques Muchos toques Y como todo Te puede pasar Que vos pegabas Me pegaron Me pegaron mal a mí Y me pegaron De atrás Que me hicieron Sacar la cola Hablaba de adentro De la pista Y quedaron mirando Para el público Y vino Me esquivaron Casi a dios varios Pero pobre Saúl No pudo esquivarme Y me partió Después los vimos Resparando usted Claro Porque ¿Qué pasó? Entró Este cuento Verónica La incidencia esa Quedó sí Mirando Guzmán Para el lado Del público Y Saúl Lamentablemente No lo pudo evitar Era inevitable eso Entró Creyendo que era Creyendo que era Solamente La La rueda La rueda Claro Entró por la calle De boxes A reparar Cuando vinieron Los dos muchachos A ayudarlos Los dos mecánicos A ayudarlos A sacar la rueda Sacaron la rueda Y ahí Yo estaba mirando Adelante de ellos Y ahí vi Ahí vi Fue grande Porque No pinchó No estaba pinchada La rueda No estaba pinchada Yo en el trayecto A calle boxe Iba escuchando Que algo suelto Y era el disco Partió el disco Partió la mordaza Partió el disco El freno y la mordaza Imponente Es que si Saúlco No frena Y date cuenta que Saúlco pega Frenado Pega abajo El cubre rueda No me lo rompió El cubre rueda Y la rotura Fue atrás O sea Fue en la rueda O sea Si te rompa La cachilla de Saúlco Que me la dio abajo Igualmente No podía seguir Porque Torneció el eje Sí, claro Y después Remendamos Remendamos Claro Remendamos como pudimos Para la final Con problemas El tren trasero General Y está Claro Ya no era lo mismo Así que ahora A reponer todo A prepararse Para la próxima fecha Que es ahora Nomás En octubre O no Ya está desarmada Ya está toda desarmada Ah Muy bien El 10 de octubre El 10 de octubre El 10 de octubre Exacto Hoy no El segundo Sí El segundo El segundo El segundo fin de semana De octubre Nos comentaba ayer también Bueno vos ya la tiraste La primicia Ya me Yo ya me No pasa nada Me adelanté Es lo mismo No pasa nada Yo te cuento Que 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 El Este Como es Nuestro Corresponsal Permanente Como yo le digo A él Y se lo dije Hoy de tarde Que estuvimos Como en una charla Por teléfono Nuestro Corresponsal Permanente Ahí en Tararira En el club Martín El señor Martín Fagalde No te digo así Porque es bastante conocido ¿No? Mío Sí Por eso Sí Se fue con mi hermana Que es la familia La cosa Es mi cuñado Es mi cuñado Y corre con mi hermano Claro Claro Impegable Claro Te estamos contando Te estamos contando Esta interna voz Verónica Que no la conocía Sí Claro Porque aparte Nadie nos ve Nadie nos ve Así que nadie se entera Queda acá entre nosotros tres Nomás No pasa nada Y ahí ya te comentó Martín Que era así Sí, claro Ayer ya me había dicho Yo ya me había venido Con esa noticia Antes de que corrieran la final Ya creo que en la segunda serie Hay algo así Ya me había dicho ¿Yo me telegó hoy? Mirá que yo me telegó hoy Sí, me telegó Y después El segundo domingo De noviembre El segundo fin de semana De noviembre Va a ser la última fecha Viene en Tararira Ahí tuviste vos la primicia Yo no sabía tampoco ¿Viste? Siempre un pasito Adelante que el resto Ustedes están bien informados Ustedes están muy bien informados Decime Guzmán Más allá de las reparaciones Evidentes Por lo que has contado Y eso ¿Pensás hacerle O piensas Con tu mecánico Copiloto Hacer alguna Modificación más Adaptar alguna cosa Para mejora? Mirá La idea Es solucionar lo roto Y medio como estamos Ir a Tararira Porque tampoco Poco pudimos probar En Tararira Por un tema climático Y la pista Los muchachos Toda la barra De club Todos los que trabajan En la pista La habían Después la pista De la fecha En Tararira La habían maquinado Justo vino temporal No se pudo probar O sea Fuimos a Rizzo Sin probar nada Y la referencia Y la referencia Que yo tengo Por el hecho De estar acá En Tararira La pista No es mía O sea No hice campeonato Nunca de Cuba Ni de otro lado Si lo quedan Siempre en mi pista Y una vez Corrí en sauce Después no he salido Mucho No he salido Nada Nada Entonces Claro Yo en Tararira Me doy cuenta Si hay alguna Modificación Para bien o para mal En la cachilla Claro Es repararlo roto Y como estamos Ahí en Tararira Son 3 o 4 Que juegan de local Que entran a la pista Y ya saben Cómo está Por dónde ir De Bof Bof Agal De Gastón Frip Capú Son varios nenes Para esos trompos Sí hay varios Sí, sí Somos varios Así que la pista La pista de Tararira Es como el jardín Del fondo Es el fondo De la casa Y más o menos Y yo Y vivo Y vivo a dos cuadras Así que imagínate Pues más o menos Sí Lleva la cachilla Andando No tiene ni que llevar Trailer Ni nada Cuando da la pista No, pero Claro que no Si salimos Del taller Para la pista Siempre el día de carrera Como en ella Claro Guzmán Por Como vimos Ayer En Rizzo Lo que se vivió Ayer en Rizzo La limitada 31 Va a más Seguramente Va a más Me encantó La verdad que me encantó Impresionante La concurrencia De Pilotos En pilotos nuevos Para mí Algunos Pero que ya Corrían antes ¿No? Y Lo que va a ser El año que viene La fuerza que va a tener La limitada El año que viene Eso Que bueno No, no Pero eso te lo digo De los firmos Va a flotar eso Vamos a tener que estar Creo que van a ser Toda la fecha Como era el estilo De antes De dos series No va a haber vueltas Porque se pasa De 18 De 18 Cachillas por serie Seguro Seguro Claro Había 19 Para alargar el domingo Mejor dicho Alargaron 19 Una de ellas rompió Quedaron 18 Pero Según me contaron Habían 23 Incriptos Pero que hay 23 23 inscriptos Con fatalidades A último momento Otro compañero Que rompió un motor Pero mirá que En Taralina Bueno Van a estar ustedes Lo van a ver Va a flotar esto Va a flotar De concurrencia Tanto de Cachillas Como del Sonario O la plataforma Y después De gente Va a estar viviendo Va a ser una fiesta Así que los esperamos Sí, por supuesto Ahí vamos a estar Seguramente Ahí vamos a estar Y a todos los oyentes No me voy a sumar Que van a ser Muy bien atendidos Que van a ser Muy bien atendidos Por supuesto Que sí Cuando hemos estado En Taralina En las dos fechas anteriores Y estas que fuimos Que fuimos a Rizzo La atención espectacular De parte de todos Tanto sea La gente La gente Del Club Taralina Con Gastón David Con Martín A la cabeza Como mismo Como mismo ustedes Con Conversando Con cualquiera De ustedes Es una charla Como ahora Es una charla Más entre amigos Así totalmente Estructurado Y a ver Compartimos con la familia De ustedes Sin ningún inconveniente Voy a ver el asado Con cuero también Eso lleva a mucha gente Eso te iba a decir Es muy probable Que vuelva ahora Va a volver Estoy seguro O sea No me quiero adelantar Acá Para que tiene la primicia Y quedamos regalados Pero Y ahora Eso lo maneja La comisión Que justamente El marito Va a poder O Gastón Si hablan con ellos Pero al abrir Al público Es la tradicional El asado con cuero Tiene que estar Me parece Me parece Sí, claro Más si A ver Ayer en Rizzo había Había Manta No era con cuero Era manta No era con cuero En todas mantas Me parece Lo que venga No traje porque No llevé vianda Me lo comí allá ¿Te lo comí allá? Claro Qué gracioso Qué gracioso que sos Bueno Tararina seguro Me tienen ahí Pero ¿Sabés qué? Abro la portera yo Imponente Imponente Venga tranquila Seguramente Seguramente Sí Dale, dale Vero No, Diego Arce Grande Guzmán Pone Copiloto Pablo Jiménez Ah, el copicoloto Ah, es el copi Mecánico Muy bien Bueno Copiloto mecánico Pablo Jiménez Dice Muy lindo espectáculo En Rizos Se disfrutó desde lejos Por Facebook Abrazo a la gente De Tarariras Y Pablo Marcos Pablo Librandi El Torito Llegó hasta Salinas Dice ya la noticia Gumi Dice Muy bien Ah, sí Hablando del tema De la fecha Y de todo Hablando del tema De la fecha Saludos Claro Diego Pereira Bueno Diego Pereira También está conectado Que también lo estaba viendo Que también estuvimos Con Diego ayer en la pista Diego Lo vi Lo vi Estábamos allá Este Yo creo que Que para la próxima fecha Ahora en octubre Los Los boxes Donde va a costumbre A ir Todas las Las cantinas Todas las cachilas No alcanzan No alcanzan No alcanzan Sin duda Y van a tener que ponerse Enfrente Vamos a decir Van a tener que inventar algo Van a tener que inventar algo Hacer los boxes dobles Adelante Atrás Allí en la calle De entrada Porque Algo van a tener que hacer Eso está bueno Predio hay Predio hay Y después se va a buscar la vuelta Para estar cómodos Ahí todos juntos Pero sí Sin duda No solamente con la limitada No solamente con las cachilas Porque No sé si tú lo viste ayer Pero En el Zonal 2000 Se agregaron Algunos autos Vimos algunos autos nuevos Que no habían estado Las dos fechas pasadas Pero también Faltaron autos Que sí habían estado La fecha pasada Claro Que por diferentes motivos No llegaron Exactamente Yo la primera fecha No estuve En la segunda Estuve ayudando Y trabajando Con la gente De la comisión Que me dieron Un lugar Para hacer algo ahí Y Viste que ahora Se sumaron Y algunos que no vinieron Pero Pero esto viene creciendo mal También La parte de auto Vas a ver De Tarraira ya aparecieron Dos o tres más Y Mismo en plataformas Yo hice la técnica Con el compañero Que está en la comisión De Carlin Brasategui Y habían Tres o cuatro plataformas Y ahora Cuatro O sea Cuatro había La fecha pasada Habían cuatro Cuatro Y ahora sumaron Doce Trece Trece Va a estar imponente Va a estar imponente La verdad que Gente de todos lados Porque no era solamente De Tarraira O gente de Iberrizo Gente de Iberrizo Gente de Maldonado Ah mirá Ah mirá Gente de Maldonado Que fue a correr ayer Mirá No sabía Sí claro Faltaba En el Zonal 2000 Faltaba la gente De Paisandú Ayer Sí sí Está volviendo todo Como antes Qué bueno Sí sí Qué bueno Esto está muy bueno Se está moviendo Muy bien Y está trabajando Muy bien En el Club de Tarraira Para que sea El automovilismo Mal llamado Chacarero Como le dicen Algunos Pero Mal llamado Por eso te digo Mal llamado Chacarero Este Y Como le dicen Algunos Pero está demostrando Que se puede Si querés Si le pones ganas Pero por favor Con la gente Que hay laburando En el Club de Tarraira Con el autódromo Que tenemos Que es único Es único Porque No he visto No hay otro autódromo Como este Y No O sea Lo único Que nos puede Dificultar Es el clima Porque después Seguro Sale un buen Espectáculo Seguro Yo igualmente No No Difiere un poquito Viste Porque sé Que lo han dicho Siempre Y lo dicen De una forma Despectiva Lo de Chacarero Pero yo tendría Orgullo Yo tendría Orgullo Porque Por supuesto El mismo Que tienen ellos Es un diferencial Justamente Nos hace únicos Cuando habla de ellos A qué se refiere De la parte De capital Y bueno A la gente Que utiliza Esa forma De dirigirse A ustedes De esa forma Despectiva Por eso te digo Ellos No te puedo decir Con nombre propio Pero el que sea Sea de acá De Montevideo O sea De cualquier otra ciudad O de cualquier Otra organización O lo que sea Lo utilizan De una forma Despectiva Pero yo tendría Mucho orgullo Es más Te diría Que haría Una frase O un eslogan Este Al revés Utilizando Lo de Chacarero Como orgullo Y distinción Pero hablando De esta modo personal Lo que digo No, no Está bien Yo creo que El tema de Tararira Lo que pasa Que a varios Le hace ruido ¿No? Tararira La cuna de campeones Y de toda la categoría Que usted me nombre Con motor Nasta Hay campeones O sea A todo lado Que ha ido a correr Un tararidense Ha salido campeón Beltrán ¿Te lo empiezo a nombrar? Beltrán Lo que pasa Hay mucha historia Usted Usted está hablando De ahora De ahora Del año pasado Bueno Del año pasado Martín Mi cuñado Y si mirás Para atrás Si mirás Para atrás Siempre Claro Guzmán Lo que sucede Es lo siguiente Yo siempre digo Yo soy muy ignorante De Mucha Pero la gente Que realmente Tiene años Y que sabe De la historia Verdadera Del automovilismo Y todo Justamente El gran automovilismo Ha salido Del interior Específicamente También De tarariras Pero Del interior Del país adentro Es más Ahora por la pandemia Y todo Ha caído Y obviamente Las cosas Se fueron Desarmando Pero en realidad El automovilismo Los deportes Motores El motociclismo Un montón de cosas Que se vive En el interior ¿Está? Te diría que hasta Muchísimo más importante Muchísimo más valedero Que mucho De lo que se ve Vamos a decir De lo que llaman Profesional y todo Ahí ya Me voy a echar En contra Un montón de gente Pero digo Lo que ha sucedido Es que justamente Todo eso Se ha ido desdibujando Hay mucha gente joven Mucha gente Que no lo conoce Que se cree que Por ejemplo Un club tarariras Es de ahora Digo a la gente Más bien de la capital Por ejemplo Pero no es porque Porque no tienen ni idea De lo que dicen Porque el club tararira Hay historia Bueno por eso Por eso Mucha historia Entonces De la época La limitada De antes ¿no? La limitada Claro De la vieja limitada 31 Tiene un nombre Pero está Ahora No me acuerdo La fuerza limitada Fuerza limitada De la fuerza limitada Por eso te digo Así que Como digo El título chacarero Estaría bueno también Y esto va Para Justamente Para la gente Que está David Y toda la gente Ustedes Que hicieran Más hincapié En junto Con lo que están Haciendo ahora Mostrar Lo que ha sido Siempre La fuerza limitada Gente como Tulio Tartaglia Un montón Pasador Un montón de gente Que ha pasado ¿Entendés? Es por la fuerza limitada Por algo Llegás a Tararira Lo primero que ves Al llegar a Tararira La bandera de Tararira Y el monolito Que dice Tararira Se va a tuerca Y así te reciben Capital tuerca Capital tuerca Y así te reciben Y así tal cual es Es así Exactamente Hay una Hay una Hay una Hay una Hay una Hay una Está fuerte En esto Y ahora estamos Hablando de Cachila Y la parte de auto Pero tenemos La parte de la La pista de moto Pues también La pista de motos Sí, impresionante Hay una pista nueva Que hicimos en el mismo predio Digo, no en el mismo predio de Cachila Que antes eran todos juntos Ahora en el otro Más al fondo Más al fondo Ah, usted está al tanto de todo ¿Viste? Ah, muy bien formado Vos porque me viste Vos porque me viste Ayer yo estuve en el box tuyo Hablando ayer contigo Por eso Pero yo ya Ya fui la tercera fecha Y creo que soy el único El único que fui la tercera fecha Porque en la primera había algunos En la segunda había otros Y en la tercera había otros La verdad que viene bien Está muy informado usted ¿Viste? ¿Viste? Y aparte No es por pasarle la mano por el hombro Ni nada que se le parezca Gastón me conoce Martín también La estética que tienen La mayoría de las Cachilas Sin importar decirte todas Las Cachilas de ustedes La verdad que Hay que sacarse el sombrero Ver solamente Claro Muy bien presentadas todas Me parece Muy bien presentadas Claro Vos decime si miento Humán Contándole a Verónica No es Te lo vuelvo a repetir No es por pasarle la mano por el hombro Habla Habla tranquilo Habla tranquilo Pero ver La Cachila de Gastón De Martín Fagalde Con los dos pilotos Con el mismo color de casco Con las mismas antiparras Con el mismo mameluco Con las mismas botas Esa estética Y después ver la Cachila Son detalles Que suman Y obviamente Son detalles Que suman Pero no Pero no los ve todo el mundo No, no Es la única Es la única Sí Claro Está presentada Pero eso Eso se va Se va contagiando seguramente De fecha a fecha Y de año a año Porque esto Obviamente arrancó Claro que se tiene que contagiar Hay mucha gente capaz que O sea Está tratando de armar un motor Para llegar Pero después que tenés algo Girando Armado Como tiene Martín Está buenísimo Empezar a poder Mejorar toda esa parte estética Por la categoría También Porque vos mirás Y vos ves boxe Como usted decía Queda lindo Queda como son las carreras A nivel Por supuesto Obvio No Esa Cachila Sin duda Bueno También te voy a repetir Porque sea mi hermano Mi cuñado Pero no hay otra Igual así presentada Y en estética De vestimenta De ellos De todo Como usted dijo De los uniformes Aparte Esa Cachila Esa Cachila Toca el piso Solamente estando en la pista Porque después Cuando viene al boxe Está arriba Arriba una lona No toca más el piso No, no Está muy mimada Está muy mimada Capaz que está Está tan mimada Como Fagal de chico Mirá Sí El Juan Cruz Es un quinto Ese Ese cuando llegue Cuando Martín Martín ayer me decía Dice Tengo fecha límite Para andar en la Cachila Cuando llegue a los pedales Está pronto Sí, sí Ya anda No dice ni mamá Ni papá Pero ya hace ruido De motor Ya con la boca Si dice Que se despierta Me contaba Me contaba Martín Que se despierta A las 4 de la mañana A las 5 de la mañana Y no pide Mema No pide nada Verónica Está corriendo Mami Empieza a hacer el ruido De las Cachilas Me muero Cumplió el año Cumplió el año El sábado Sí Claro Ah pero El sábado cumplió El primer año Sí Estamos todos de fiesta Claro Ah Qué bueno Qué bueno Bueno Así que Queda en la familia El amor Por los fierros Y todo Hay para rato Hay para rato Bueno Acá creo que hay para rato Sí Yo tengo dos varoncitos chicos Yo tengo dos varoncitos chicos También que están medio parecidos Claro Ah bueno Así que vamos Vamos a seguir con esta Con esta categoría Así que Así que Por los que Por los que estuvieron Por los que están Y por los que van a estar Y por los que vienen Por eso Aguante la limitada 31 Aguante la limitada Exactamente La limitada Está más viva que nunca Muchachos Sí Y va para adelante Claro Guzmán Muchas gracias Por darnos un Robarte un ratito De tu tiempo Sé que el cansancio Debe ser grande Porque hay todo El día de ayer Más hoy Y si ya está La cachila desarmada Tiene que haber laburado Hoy también En la cachila Ah pero tengo Por suerte Hay una barra linda Para laburar El guris Que trabajan conmigo Y eso Y bueno está Por agradecimiento Tengo varios Pero capaz que Te quito tiempo Dale 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 Arriba Decilos Decilos No la gente que colaboró Para poder llegar De Electro Técnica CJ De Mario Pagalai Ancap Likimoli El Micropicado De Marcelo Torre Duca Azul Repuesto Carlin Escape Mi viejo que tiene la tornería Mi viejo me hace el aguante Salado Oh Yo para que tener Un tornero Bien cerquita Pero Claro Labura Labura conmigo En el mismo taller Y el tornero Mío De Martí Y de muchos De todos De los que vengan De ahí de Taranilo Sí sin duda Y bueno Toda la barra del taller Después Todo No quiero nombrarlo Tú uno por uno Me voy a andar olvidando Y la gente que me llevó Pablo Garado Hay mucha gente La verdad A todos los que me ayudaron Los digo general Para que no me olviden ahí Muchísimas gracias a todos Dale Guzmán Muchísimas gracias Por acompañarnos Por acompañarnos Este ratito Este ratito Que le robamos A tu descanso Y a la familia No, no Estamos a la verde Estamos a la verde Y bueno Nada Si Dios quiere Nos vamos a estar viendo En octubre En la cuarta fecha De la limitada Ahí en Tarariras Que seguramente Bueno Verónica ya Ya se sumó Así que Vamos Vamos a hacer Voy a volver Voy a volver Porque hace Hace años Al volante Estuvo en el 2017 18 Estuvimos también ahí Cubriendo y empezando A ver lo que es La limitada Que toda una fiesta Así que Vamos a volver Muchísimas gracias a ustedes Por este espacio Y bueno Los esperamos El día de octubre Acá en el Autódromo De Tarariras Así será El día de octubre Si Dios quiere Nos vamos a encontrar Ahí en el Autódromo De Tarariras En el Juan Schneider Y quizá Vayamos Y piquemos Algunos asaditos Con cuero Que seguramente Va a estar Arrímese nomás Tranquilo Va a ser bien atendido Muchísimas gracias Guzmán Abrazo Y a pasarla bien Suerte Saludos Saludos a todos Gracias Chau 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 Y así pasaba Amigos Guzmán Cuitiño Piloto de la máquina Número de IES 17 De las cachelas De la limitada 31 Piloto local De la ciudad De Tarariras Como Él bien decía Vive Es como si fuera Como dijiste vos Es el fondo De la casa El autódromo El fondo De la casa El autódromo Imaginate Si lo conoce Exacto Agustín Cuando tú quieras Vamos A la última pausa Rapidito Y volvemos Enseguidita Dando un repasito De lo que fueron Las posiciones De la limitada 31 Y lo que se nos viene Para el fin de semana En cuanto a automovilismo Dale Inicio de espacio publicitario Al corte competición Cachimba del Rey Faroles Accesorios Y autopartes En general Para todas las marcas GIG Repuestos Es tu lugar de confianza El mejor precio Somos importadores Atención personalizada Personal capacitado Puntualidad Respeto Y la mayor red De distribuidores De el país A tu alcance Envíos a todo el país Encontranos en Encontranos en www.repuestos.uy Teléfonos 2900-8081 Y 2364-8670 GIG Repuestos Y volvemos Y volvemos A estar al aire Después de una Pequeñísima pausa Que nos Nos puso Agustín Gutiérrez Nuestro operador estrella Y Verónica Si te parece Ya que salió Una Una linda nota Con Con Guzmán Cuitiño Piloto de la máquina 17 De la limitada 31 Vamos a hacer un repasito De lo que fueron Los podios de ayer Los ganadores Mejor dicho De los De las diferentes categorías De la limitada 31 Vamos a arrancar Por la primera Por lo que fue La final De las De las plataformas Primero fue Pablo De Vega Segundo Rubén Fabián Y tercero Wilfredo Pons Entre las Trece plataformas Que se dieron cita A hacer En el pueblo Rizo Para lo que fue Esta Primer fecha De las plataformas Tercera De la limitada 31 Y del Zonal 2000 En cuanto al Zonal 2000 Emilio Pontet Y Emanuel Pontet La dupla De De También De la ciudad De Tarariras Salieron Ocupando el primer lugar Segundo Federico Pereda Y Jorge Salgueiro Fueron los Los que ocuparon La segunda Posición Y tercero También Otro piloto local De la ciudad De Tarariras Shelton Delgado Y Alan Howe Fueron los terceros Con un pamperito Que anda Que se las pela Pero Ayer Si hubiera sido En Tarariras Sí Pero si hubiera sido En Tarariras Quizás Shelton Y Y Haaland Delgado Hubieran estado No sé si lo sacaban En el primer puesto Conocen de memoria Esa pista Igual lo que decía Guzmán Que están en el fondo De la casa Cuando corren En el cual En el aire Pero Anduvieron muy bien La verdad En cuanto a la limitada 31 El líder Del campeonato Mario Sauco Fabián Pérez El binomio Que completa La cachela Número 5 Fueron los ganadores Segundo El binomio Que está Segundo Precisamente En el campeonato Martín Fagalde Y Gonzalo Coutinho De la máquina 54 Martín Fagalde Último campeón Cupa De la Fórmula A cachelas Y El tercero Fue Christian Fripp Y Nahuel González Lo que ocuparon La tercera posición Del podio Muy lindo Espectáculo Repito El que dio La tararira La limitada 31 Dan Rizzo Perdón Y el agradecimiento A todos ellos Por la buena disposición De sus pilotos Charlando Comentando Fotos Lo que sea Y También de su directivo Nos atendieron Y la verdad Que es como Estar en tu casa Lo que necesites Para lo que necesites Te brindan Lo que Lo que sea necesario Para que puedas Trabajar cómodo Como siempre Lo hacemos Cuando Tanto en tararinas Como ayer en Rizzo Así que bueno Se ha vivido una fiesta Que se va a volver a repetir Como decíamos El 10 de octubre Y también en noviembre Cerrando La temporada 2021 Pero por lo que Hemos estado hablando Y mismo comentaba Guzmán El 2022 Se viene A pura limitada 31 Sonal 2000 Y plataforma Así que A apostar Todas las fichas Para que siga creciendo Déjame Que hacemos un repasito Por dos sponsors Que nos acompañan Desde siempre Recordarles Como siempre Les digo Se está viviendo El verano Hay que preparar La piel Hay que mimarse Ya estamos casi A unos poquitos meses De terminar el año Ya venimos con un cansancio Remando ¿Qué en dulce de leche? Dulce de leche Con alquitrán Date una vuelta Por spa Actual En libertad 24 69 Y boulevard España Como te decía Es el momento ideal Para tratar tu piel Y prepararla Para el verano Con los tratamientos En spa Actual Bajo la atención De la técnica En belleza Ana Capó Que también Tiene tratamientos De relax Armonización Y bienestar Físico Te comunicas Al 091 460610 Los podés Encontrar También en Instagram Espa Actual Y también Siempre decimos Para comenzar La temporada Que se viene Viste Que el mate Bueno el mate Está siempre Siempre Primera persona Pero para Viste Comenzar el verano Que uno ya sale más Ahora con el tema De la pandemia ¿Cómo viene Ir a tomarse Un matecito Lindo En algún parque Exacto En la playa Como acostumbran Casi todos Los uruguayos Ahí está Te comunicas Con Fabiana De pan de mate Al 099 466 849 Y Como siempre Te decimos Personalizas Tu mate No es serigrafía Es arte Hecho En tu mate Personalizalo Como quieras Con la frase La imagen Lo que tengas Ganas Fabiana Te lo plasma En tu mate Con los colores Que te gustan Así que Pan de mate En Instagram Y en Facebook Pan de mate 26 con números Así que ahí Escuchame Estás todo fashion Con un mate Ahí todo personalizado Ni que hablar Ni que hablar Ni que hablar Bueno Ortigas Nos viene Recordarles amigos Que vamos El próximo jueves En lugar del día viernes Como lo tenemos Acostumbrado normalmente Pero vamos El próximo día Jueves Con algo que No sé Cómo decirlo No lo digas Creo que nos llena De orgullo A todos los que estamos En esto En este equipo Que es al volante De llegar A los primeros 50 programas De esta temporada 2021 Claro De esta temporada 2021 Pero para nosotros Fue todo un desafío Y por suerte Estamos llegando Todavía no hemos llegado Todavía nos queda El 50 Pero vamos a llegar Miren que llegamos Llegamos y pasamos Cuando algunos Pusieron en duda No sé si vamos a hacer El 51 No tengo idea Pero que el 50 Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Lo tenemos que hacer Por honor Al 51 Cargarage Que viste que volvió Con todo Ahí Ya han visto Nuestras redes Así que bueno Como decía Volvió con todo Como decía Gerardo Si quieren saber Qué es lo que se viene Para los 50 programas De esta temporada 2021 Se tienen que conectar El próximo jueves A partir de las 20 horas Y ahí van a saber Qué es lo que se viene Y vamos a ir A partir de las 20 Agustín Horario Horario Arrajatabla El próximo jueves Y bueno Nada Nos empezamos ¿Y qué también se viene? ¿A despedir? ¿No querés hacer un repasito De lo que se viene? ¿No lo dejamos para el próximo programa? No, por supuesto Sí, lo que se viene Lo que se viene Para el fin de semana A nivel nacional Se viene el CUPA En Víctor Borrán A Vinny del Pinar En su tercera fecha Segunda en el firme Para después volver a la tierra Por allá por el 31 de octubre Creo que es Si mal no recuerdo La fecha Y bueno Nada También lo que tenemos A nivel internacional Está corriendo La Fórmula 1 Vuelve la Fórmula 1 Este fin de semana Y nada más que A Rusia Va a correr En un circuito Bastante complicadote Un circuito casi Callejero No del todo Pero Llegando con Max Bertappe Con 226 puntos y medio Segundo Louis Hamilton Con 221 puntos y medio Y tercero Valtteri Bottas 141 puntos Un Valtteri Bottas Ya sabiendo Que el año que viene No va a estar en Mercedes Sino que En la escudería Alfa Romeo Lo que tiene En lo que respecta A constructores Mercedes Está primero Con 362 puntos y medio Segundo 344 puntos y medio Está Red Bull Y allá Bastante manejo A más de 200 puntos De diferencia Con Red Bull Está McLaren Una McLaren Que el último Gran premio Hizo el 1-2 Después de 11 años De no hacer un 1-2 McLaren Después de 9 años De no ganar una carrera McLaren Y de no ganar 8 años Prácticamente Daniel Ricciardo Que no ganaba Y recordarles A los Fanáticos O seguidores De Max Bertappen Max Bertappen Ya había penalizado Tres posiciones Por el accidente Con Hamilton En Monza Pero Penaliza A la última Posición de la grilla La próxima Fin de semana Porque Red Bull Le va a cambiar el motor Cambia el motor Del Bull Para esta fecha Y por ende Max Bertappen Va a alargar Desde la posición Número 20 Este próximo Fin de semana Complicadísima Para el holandés Pero sí Eso sí Que es como decís vos Arremarla En dulce de leche Y al kitran Bertappen En el próximo Y no es un circuito Fácil de sobrepaso No Como decías Que es un circuito Complicado Y así que bueno Nada Vamos Va a estar muy entretenido Entonces Para ver y disfrutar Yo creo que va a estar Muy entretenida Vamos a estar Cubriendo la fecha De cupa El próximo fin de semana Pero con algún celular En la vuelta Ahí pendiente De lo que esté pasando En Rusia Cuando esté corriendo La 1 Como debe ser Y si hay alguna cosa más Conseguiremos otro celular Y miraremos otra cosa más En la otra ciudad Pero fin de semana Siempre hay gente Que nos da una mano Pero fin de semana Donde haya motores Ruedas girando Lo logran Hasta caucho quemado Nosotros estamos Bueno Recordarles Como habrán visto También Lo último que digo Este fin de semana Pasado No La semana pasada Fue el lanzamiento De las mil millas Estuvieron viendo Binomios Tripulaciones Como dicen ellos Ya han confirmado Su presencia Siguen abiertas Las inscripciones Para Para justamente Poder participar De las mil millas Así que Las 150 Habitaciones Que tiene La Arapay Seguramente Va a estar Copada Por el club Uruguayo De automóviles Espor Hicieron una alianza Junto con la fundación Gonzalo Rodríguez De la mano De María Fernanda Nani Rodríguez Justamente En En que En que El CUAS Con toda esa Bonanza Que ellos tienen Por el interior Del país Van a estar recorriendo Y Acercando Todos los comunicados Y todo el material Que la fundación Siempre está Este Informando Y teniendo en cuenta Con la seguridad Etcétera Etcétera Así que Esa alianza Viene fenomenal Y también Se viene Para noviembre Para noviembre Un Sport Drive Experience Que No es necesario Ser socios Del CUAS Basta acercarse Va a ser toda Una jornada De habilidad Y regularidad En la pista De Santa Bernardina En el departamento De Durazno Que va a estar Muy bueno Porque quien no ha estado Participando en la regularidad Ni nada Como siempre El CUAS Está abierto Para quien quiera sumarse Siendo socios Mejor Porque tienen una cantidad De beneficios Están dando charlas A través de Zoom Y presencialmente Primero agentándose Por un tema De la foro Para ir aprendiendo Lo que es la regularidad Y irse metiendo Poco a poco En ese mundo Pero principalmente Para quienes Quieren despuntar La habilidad conductiva Tienen esa posibilidad Que va a ser En noviembre Así que atentos Siempre nuestras redes Van a estar Siendo informados En tiempo y forma Y nuevamente Felicitar a todo El Club Uruguayo De Automóviles Sport Por la patriada Que siempre hacen O que incluso A nivel solidario Ellos van repartiendo Por cada pueblo Que van Y departamento Toneladas De alimentos No perecederos De artículos De limpieza Y las necesidades Que van encontrándose De equipos De aire acondicionado De computadoras Bueno En fin No la hago más larga Un gran aplauso Y felicitaciones Para todos ellos Espectacular Verónica La información Sobre el CUAS Y bueno Nada Nos comenzamos A despedir Cómo no Muchísimas gracias Por estar ahí Gracias Siempre por estarnos Eligiendo Muchas gracias Agustín Gerardo A toda la gente Que nos escucha A través de Hit Radio Recuerden Nuestra página www.alvolante.com.uy Nuestras redes sociales Facebook Instagram Twitter Y TikTok Y nuestro canal De YouTube Para ver desde el día Uno El primer programa Allá hace seis años atrás Hasta el día de hoy Todos los programas Que Al Volante Ha emitido Muchísimas gracias Nos vemos el jueves Exacto No podríamos hacer No podríamos hacer el programa Gracias a todos Los que están conectados Adriana Vitancur Muchísimas gracias Por la compañía Por siempre estar A la gente De lo que pasamos El fin de semana Por allá por Rizzo Muchísimas gracias También a los pilotos Los amigos Diferentes que están conectados En las redes sociales Y ahora mismo En el programa Que nos estaban viendo Hubo muchísima gente Es imposible Casi De saludarlos A todos Pero bueno Acabo de ver Pablo Camacho De la Federación Uruguaya De Karting Muchas veces Muchas veces No se ven Hay que decirle a la gente Muchas veces No se ven en el momento Se ven después No se porque Eso se ven Que es un tema De las redes Exactamente lo mismo Hubo Efinjer También andaba Andaba por allí Conectado Torito Torito de Torito Rallying Allí en la ciudad De Salinas Que también estaba conectado Muchísima gente De la limitada 31 Que no da Para No Tengo miedo De olvidarme De alguien Que andaba conectado Allí en las redes En sí A la limitada 31 A todos ellos Que andaban conectados Viendo la nota Con Guzmán Toto Silveira Acaba de conectarse O por lo menos Salió recién Totito querido ¿Cómo estamos? El Toto Estuve ayer Una larga charla Con el Toto Silveira En Rizzo Se extraña La Doge Por eso Más que nada Fue una larga charla Que tuvimos ayer Con el Toto En Rizzo Estaba acompañando A Oscar Martignone Que corrió allá En Rizzo Y bueno En cualquier momento Lo estamos llamando Al Toto Y yo creo que sería Una linda nota Una linda charla Que podríamos tener Seguro que sí Y en cualquier momento Vamos a Vamos a tenerlo Por acá Y bueno nada Gracias a todos Los que están Del otro lado Gracias a todos Los que nos hicieron Llegar a este programa Que vamos a hacer El próximo jueves Programa número 50 Que ahí vamos a estar Agustín Esperamos Nos faltes El próximo El próximo jueves Y lo mismo A toda la gente Gracias por todo Gracias Vero Por acompañarnos Y bueno Buenas noches Para todos Y como Dicen siempre Y como dice Nuestro Nuestro Director Juan José Gómez Que también Vamos a comprometerlo Al aire Te espero El jueves En los 50 Buenas noches Abrazo Buenas noches Nos vemos